Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek, yo soy Fernan Bueno, tuve la oportunidad de ver la miniserie The Witcher Blood Origin Y aquí les voy a dejar mi corta opinión La miniserie está situada 12 siglos antes de la serie The Witcher Y toma lugar en un continente poblado por elfos Que se encuentra en una guerra civil que lleva décadas Y vemos como los villanos de la serie toman control de todo el continente utilizando magia Y esto desata en que un grupo de guerreros en parte enemigos unos de otros Unen sus fuerzas para tomar venganza y salvar a la nación La serie cuenta con buenas ideas y conceptos que lo atan al resto del universo de The Witcher Pero en la ejecución el world building y los personajes terminan sintiéndose un poco genéricos Con solo 4 episodios esta miniserie se siente muy apresurada Al punto de que los lazos de amistad o romance que unen a los personajes de la serie Se sienten poco creíbles debido al poco tiempo que tienen para desarrollarse La serie nos presenta demasiados personajes en muy poco tiempo En un intento de crear como un fellowship de Lord of the Rings Que realmente no funciona, no se siente real, no se gana Porque el libreto es tan corto que no da tiempo de que tú creas en estas relaciones Que los personajes van formando a través de la duración de la serie Y esto hace que los puntos positivos de la serie como su mitología y su conexión al mundo más grande De The Witcher se sientan genéricos, se sientan apresurados Y que tenga poco compromiso del espectador con los personajes y la historia El elenco en su mayoría son actores poco reconocidos Excepto por Michelle Yao quien me pareció completamente desperdiciada en esta serie Aún así los actores hacen un buen trabajo con el material que tienen Lo que pasa es que el material B en este caso no los beneficia por lo genérico de su tono Así que en fin, que me pareció la miniserie The Witcher Blood Origin Honestamente no me encantó Si tiene algunas ideas buenas, algunos conceptos interesantes Como introduce los monstruos al universo The Witcher Y como la creación del primer Witcher también es algo que queríamos ver Sin embargo la ejecución, el libreto, los personajes genéricos Las conexiones entre los personajes que no tienen el tiempo para desarrollarse Hacen que esta serie lamentablemente no sea muy satisfactoria Así que si eres fan de The Witcher, si te interesa mucho este universo Pues sí te recomiendo que la veas porque hay cosas aquí que te van a gustar Pero si eres un fan casual o si te gustan el tipo de fantasía como Lord of the Rings Quizás cuando veas esto vas a sentir que esto es una versión great value De lo que más te gusta Así que no necesariamente esta serie va a ser para todo el mundo Sin embargo son cuatro episodios nada más, se deja ver Y pues el lazo al universo de The Witcher es un plus Así que esta ha sido mi opinión de la miniserie The Witcher Blood Origin Esta estrena el próximo 25 de diciembre en Netflix Recuerda que puedes seguirnos en nuestras redes sociales En Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch En todos lados como Cultura Geek PR Y no olvides suscribirte a este canal de YouTube Para que te mantengas al día con todas las cosas de nuestra cultura geek Así que esto ha sido todo por hoy Yo soy Fernan, nos vemos en la próxima